Bueno, y tenemos a dos grandes autores de dos generaciones distintas, pero que tienen muchos talentos en común. La excusa argumental, lo que nos ha traído aquí, es la exposición que ha organizado la ballena blanca y que Cristina Enea ha ampliado con la ayuda de Comikigunea. Entonces, lo que han hecho es una exposición sobre el cambio climático a través del humor gráfico. Luego, si quieres, si salimos por el otro lado, vas a poder ver un poco la exposición, porque está un poco en los túneles. Y hay una sala especial, que no sé si has visto, que tiene las aportaciones de los autores de aquí. Con autores de distintas generaciones, como Ancho Nolariaga, como Chispas, como Paula Estevez, como Aspi, Mame Moreu, o los protagonistas que tenemos hoy aquí, a Maite, Maite Gurruchaga y Machín, que son dos generaciones, pero les une un inmenso talento. Para que empiecen con fuerza, fuerte aplauso para ellos, para nosotros. Y vamos a empezar hablando y conociendo un poco mejor cómo ha sido la propuesta y cómo ha llegado hasta ellos y cómo lo han afrontado. Si quieres, empezamos contigo, Maite, y nos explicas un poquito, lo primero, cómo llega el encargo hacia ti. Pues a través del Comiqui Gunea. El Comiqui Gunea está aquí, es parte de Caldo Michelena, está aquí en el centro y me llegó un correo electrónico y con la propuesta. Pues un archivo con lo que habían hecho anteriormente otros autores y me gustó la propuesta y les dije que sí. Y bueno, cuando me llega una propuesta, intento aparcarla unos días para tenerlo presente, pero sin ponerme a trabajar. Y me vino la idea, bueno, de manera bastante fácil. Entonces, bueno, aquí la tenemos, no sé si has visto el cuadro. Sí, y dice, el suecorenguan es a tuxte, que es, no, vosotros esta vez no venís. Que es lo que le dice el oso polar. El oso polar porque es como el símbolo del cambio climático y de cómo es del sufrimiento que produce. Sobre todo el deshielo, de los cascotes. ¿Eres experta en el tema de ecología y demás? Pregunto. Ah, yo, no, no, no soy experta, pero nos quedamos más tranquilos, ¿no? Sí, entonces es muy fácil de identificar. Habla del diluvio universal y de cómo esta vez los hombres no están invitados a irse en el barco, ya que, bueno, es culpa de nosotros todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, he traído los bocetos, si te quieres. Sí, si quieres acércate un poquito. Bueno, siempre empiezo a trabajar en pequeño, solamente a aplicar la idea, también porque consigo que esté más lleno el espacio y para colocar los elementos me resulta más fácil hacerlo en pequeño. ¿Se puede acercar? Sí. O sea que primero haces el story, ¿no? Sí, como una idea rápida de cómo lo quiero llevar a cabo y de cuál es la idea, únicamente ver la idea, cuál sería. Y lo llevo pues al formato, luego ese formato lo llevo más a grande y a la medida en la que quiero trabajar. Porque es algo que tú sueles trabajar habitualmente en tamaño 1,1. O sea, tú trabajas al tamaño que suele ir reposicionado. Lo que pasa es que a mí me ha resultado imposible porque era 1,50 por 1 y yo en esas dimensiones me pierdo, no sé trabajar y, bueno, lo hice en pequeño pensando, con bastante detalle, pensando que iba a hacerse más grande. Y va a llevarse... ¿Utilizas habitualmente acuarelas, no? Sí, son acuarelas. Sí, es una maravilla. Es una acuarela y, bueno, también aplico wash, no aplico la acuarela de manera muy tradicional. O sea, una acuarela igual se llevaría las manos a la cabeza, viendo cómo el uso que le doy a la acuarela. Pero, bueno, es mi manera, me siento cómoda así. Entonces, luego se llevó grande, la tipografía la inserté con el ordenador y es eso. Es, en esta vez no estáis invitados porque solo lo estropeáis todo y no puede ser. Y esa es un poco la idea. En tu trabajo habitual, tú sueles trabajar, bueno, a pesar de que luego hablaremos todavía, en ilustración. ¿Cómo afrontas también una... casi es humor gráfico. Es una imagen única que tiene una historia que contar en vez de que haya una narración continuada. O sea, en tu trabajo es tan importante lo que... bueno, la narración como la imagen, en este caso. Pero intentar condensar en una sola imagen muy potente ha sido diferente, difícil. Es como hacer o una portada o una ilustración interior. Este tipo de tiras se parecen mucho a la ilustración porque puede ser una tira de dos imágenes. Ya sería una secuencia, ya se acercaría mucho al cómic, pero si lo resuelves en una única imagen, es ilustración. Entonces, quizás es una manera de narrar que se acerca muchísimo a las dos partes, a la ilustración y al cómic. Entonces, por eso casi que para mí era como hacer una ilustración con recursos del cómic, como el bocadillo y demás. Pero al ser una única, pues ya casi que es como un híbrido entre las dos maneras de narrar. Bueno, pasamos, esto es un kamishigai, es un poco, como estamos en un sitio así tan chukun. Entonces, pasamos de la visión de Maite a la visión de Machin. En tu caso, ¿cómo afrontas el encargo? Pues no, vi e-mail también, no. Bueno, vi e-mail y eso, humor gráfico. En mi caso, pues, era un poco bueno, ¿qué contar? Entonces, enseguida, vi las fechas en que se ibas a exponer y coincidía con los yualdunes de Malerreca. Coinciden, ellos también salen en febrero y la exposición se abría también en febrero. Y enseguida me vino a la cabeza, vamos, la idea, la idea del chunchurrua, que se llama el gorro de arriba es chunchurrua. Y es una, muy visual y tal, y luego, enseguida me vino eso. Y no he traído bocetos, pero bueno, es verdad que, bueno, la idea era lo más importante, ¿qué contar? Y luego, cuando tuve en cuenta también el espacio, por un lado, sí que noté la responsabilidad, ¿no? Que contar con un tema que ya se ha hablado tanto y desde dónde lo cuentas, ¿no? Desde la tristeza, desde tal y cual. Y bueno, el humor. Entonces, el humor, pues nada, me vino enseguida y luego esto me zarcea un poco con la paleta, con los colores, ¿no? ¿Qué color? Y tal. Y luego hacerlo más como bonito, que el trazo no fuera tan fuerte, tan grueso, pero al final opté por el impulso y por afirmar la idea, sobre todo. Más que hacerlo bonito. Y luego sí que disimulé, pues hice ahí una trama, le he metido una trama y tal y cual. Porque ten en cuenta que es muy grande. O sea, al estar acostumbrado a publicar siempre en formato así, ¿no? En prensa. Y tan grande dices, ostras, cerré los ojos y estuve pensando, ¿no? Un tamaño tan grande va a funcionar. Y la verdad es que muy bien, sí, va a funcionar. Y la idea es lo principal, que es el humor gráfico. Que el humor gráfico está presente en tu trayectoria desde... Tú empiezas el humor gráfico. El origen, sí. En mi caso es así. En mi caso el origen es el humor gráfico. Claro. El origen es el humor gráfico. Entonces, esto me ha... Mi evolución ha sido la de desde el humor gráfico pasar a la ilustración y a la pintura y todo eso, ¿no? Y esto me ha llevado a mi origen, ¿no? De repente, ostras, si yo hacía mucho humor gráfico, ¿no? Entonces enseguida, pum, pum. Bueno, que decimos, pero... Y lo disfruté, sí. Pero fuiste pionero en el humor gráfico en Euskadi, en Euskera. Realmente, en los años 75, o sea, a partir de los 70, en los 80, ya estabas haciendo cosillas. Sí, hombre, a ver... Sí, a ver, ¿en qué año empecé ya a publicar? Con 18 años, bueno, en fin, pues en el 70, lo que tú has dicho, en el 85, ya publicaba. Bueno, toda una vida, claro. Sí, desde el 85, el 80, hacía homográfico en Euskera y tal, y sí, sí. Sí, en blanco y negro, y esto ya se coló. Sí, luego veremos alguna... Esto es el trazo, sí. Sí, sí. Y no, disfruté, tuve un momento de tal, de enfrascarse, ¿no?, con la paleta, sobre todo con la paleta, de hacerlo como bonito, ¿no? Y al final, no. Sí, además, tanto ha gustado... Y ha funcionado, ha funcionado, sí. Luego hablaremos de la relación que tienes con Cristina Enea, tanto ha gustado que se ha convertido un poco en el cartel, en la bandera de la exposición. Bueno, sí, eso no me corresponde a mí, hablar de eso, quién toma las decisiones de que sea el cartel, porque yo entiendo que, bueno, hay más autores también y autoras, que ya ha quedado gente también que podía estar tranquilamente en la exposición. Sí, sí. Y ahí ya no voy a entrar como... Hombre, siempre te haces ilusión, pero bueno, sin más. Sí es verdad que insistían en tener la mirada local, ¿no?, decían, bueno, necesitamos, como hay autores del extranjero y tal, pues sí, necesitamos la mirada local. Y entonces yo enseguida cogí un elemento que todo el mundo lo conoce y... Bueno, de hecho, de eso hablaremos un poquito más adelante, que yo creo que es una de las cosas más bonitas de los dos autores. Pero vamos a ir avanzando y saltamos de nuevo con Maite. Hasta que empecemos a hablar todos juntos, vamos a ir de un sitio a otro. Buenas. Buenas. Sí. Ya, acabamos de... Justo para... Hola, hola, hola. Ay, amable, gracias a todos. Ponte por... de cerquita. Sí, eso es. Sí, sí. Bueno, ya ves, estamos como... En familia, realmente va a ser muy familiar y muy bonito. Sí. Por favor. Sí, no, la verdad que sí, porque va a ser, ya lo he dicho, cosas muy chulas. Bueno, eso, que es invitados a... Cuando tengáis preguntas, comentarios, cuando queráis. Vale. Entonces ahora vamos a ver, porque estamos hablando de... Cuando nos comentaron a la asociación organizar algo con ilustradores, algo que dice el punto de vista de la ilustración, A mí lo primero que se me ocurrió es que si hay dos autores que tienen relación con la naturaleza, con la tierra y con lo que... y que hacen una obra específica que es intraducible, no solo por el idioma, sino también por lo que se cuenta a otros, a otros. Es decir, lo que hace lo local, pero bien entendido, lo local, lo que hace que sea importante que esté contado desde aquí para mirar, para tener una mirada específica, en el mismo modo que tú, si veas un TVO de Estados Unidos, te gustaría conocer la visión de alguien que refleja su realidad y no los estereotipos que todos manejamos. Entonces, lo primero que me vino a la cabeza fue estos dos nombres, porque tienen dos libros de los que vamos a hablar un poquito más adelante, pero también tienen una fuerte relación su trabajo con la tierra, con la naturaleza. Y es algo que nos va a enseñar un poco, un poco, Maite. Lo que decíamos, el lujo es que nos ha traído, además, un montón de bocetos, un montón de material, ha abierto el cajón de los secretos, que es lo que nos gusta. Bueno, este aquí trae, os cuento alguna, este es un precioso, una preciosa edición, creo que la hizo yo, los de Beñola, sí, Miquela Hierve, estaba. No, los de Edo, sí, en la editorial se llamaba Edo. Que, como podéis ver, refleja un poco lo más íntimo de un dibujante, ¿no? Su cuaderno de dibujo. He traído, este está, solo lo he empezado, pero bueno, este es un libro de bocetos original. Hay cuatro, pero bueno, también le podéis echar un. Bueno, primero lo veo yo. Algo tenemos que tener de estar aquí. Es precioso, o si os parece impreso, es una pasada. Y aquí algún trabajillo que nos has traído, de cascanueces. Bueno, he traído diferentes trabajos, que creo que están relacionados o que he conectado con esa parte más de observar la naturaleza para desarrollar el proyecto. Esto son unas revistas que se llaman La Leche. Y el año pasado estuve en Barcelona, dando clases durante cuatro meses, y dije, quiero hacer algo en risografía. Tengo un amigo que hace risografías allí, que es como una fotocopiadora, pero inyecta tinta. Es como, hace como si fueran serigrafías. Y dije, claro, siendo un proyecto personal, ¿qué me gustaría hacer? Y pensé en hacer frutas y verduras de temporada. Y es lo que hice. Y luego, en La Leche me pidieron que siguiera colaborando y le dije, mira, pues tengo esto. Podría ser como una sección dentro de la revista. Y en cada, claro, la revista es trimestral también, entonces encajaba perfectamente. Y el editor, que es Gustavo, Gustavo Puerta, y puso, bueno, pues encontraba unas frases que pudieran ir con… Que trabaja habitualmente con Elena, ¿eh, Rodriuzola? Sí, y es el editor de la revista. Sí, creo que es muy bonito. Y luego esto se imprime en dos tintas, como aquí. Y este es uno de los últimos trabajos. En dos tintas. Sí, en dos tintas se eligen dos pantones. Esto es el morado, el 100% de esto sería el morado y el amarillo. Y luego las degradaciones que le des tú con el blanco y negro, pues también baja o sube de intensidad. Y en la mezcla de los dos te hace un tercer color. Pero va impreso a dos tintas. Y aquí es lo mismo. Esto está impreso a dos tintas también. Ese es el último libro que acabáis de sacar. Sí, que es un cómic. Es una astrología de diferentes autoras. Y aquí también creo que hay una relación con la naturaleza. O sea, yo en mi caso ilustré un poema de Maya Angelou. Bueno, Irati Jiménez llevó o adaptó un poema de Maya Angelou y yo lo ilustré. Y también, bueno, hago una relación con la naturaleza. Que si lo queréis... Sí, está muy bonito. Una cosa que llamada tiene que... Yo creo que... Nos ponemos ya cómodos. Sí, sí, estamos. Si viene más gente hacemos más sitio. Sí, luego se incorpora. Yo creo que más bonito. Comentabas también, claro, a la hora de dibujar, uno de los temas de los que vamos a hablar es cómo la relación con el dibujo es diferente para la gente que es de ciudad y la gente que es o ha vivido en el campo. Comentabas, luego me acordé mucho de ello releyendo este libro, dibujar un árbol de Bruno Munari, que habla de cómo dibujarlos y que todos los árboles, que cada árbol es diferente. Es algo que tú también comentabas y es algo que también entra dentro de tu forma de entender el dibujo. Sí, yo tengo un estilo particular, cada uno crea su estilo, bueno, crea, le sale su estilo, porque creo que tiene que ver con el carácter. Al final terminas teniendo un estilo u otro, pero sí que creo que es muy importante observar el entorno. Y aquí hago apuntes del natural en los libros de bocetos. Aunque luego lo traslade a mi propio estilo y me aleje de él, creo que es importante observar cómo hay tantos colores, tantas formas, cómo la naturaleza se expresa de tantas maneras y luego eso lo puedes trasladar tú a tu trabajo. Escuché una charla de puño, que es un dibujante, y él decía que cuando era pequeño, bueno, de repente se le abrió un mundo, y es que cuando era pequeño dibujaba el redondel y los palitos y con eso hacía una persona. Y una compañera de clase le dijo, pero no, lo estás haciendo mal, no te das cuenta de que tienes que observar, de que el pelo, no le has hecho pelo, que el pelo sale por aquí y tiene que ser así, y los ojos están en el centro, pero desde la altura de los ojos salen, bueno, se lo explicaba, no recuerdo muy bien cómo, pero le explicaba que, bueno, se dio cuenta de que tenía que observar y observando llegaría a dibujar, aunque luego sean dibujos muy esquemáticos, pero primero hay como una etapa de observación. Bueno, y luego también, que me ha recordado también al libro, porque lo releía, y tiene que ver también, no solo con observar, sino que es una parte, yo añadiría lo de puño, es el miedo a dibujar mal, que es algo que luego cuando nos convertimos en adultos, y justamente lo decía Munari, que si os parece, porque parece que lo hemos preparado así, pero no es el caso, vamos, que dice, aparte del hecho de que cualquier persona es libre de dibujar o de no dibujar, entre estas personas seguro que encontramos a alguno que no se atreve, pero a quien en el fondo le gustaría. Son personas adultas a las que les da miedo hacer mal dibujos que cualquier niño haría bien. Al final da la sensación que hay que observar y perder el respeto, ¿no?, al dibujo académico y que realmente... Yo, en ese caso, siempre tienes la duda de si estéticamente está bien o podrías mejorar, o ya intento que esté bien contado y bien narrado, para mí casi que lo de la parte estética creo que es importante y siempre estoy en la búsqueda de... Es como ser guapo, ¿no?, que mejor si... O sea, que no es importante, pero mejor si eres guapo. Pero intento que la parte estética también responda a la parte narrativa, que todo se concluya para que esté bien contado. Entonces, he recurrido a no utilizar muchos colores, porque para mí es más importante intento dar con esos colores una carga narrativa o que las formas estén muy definidas o siempre son planos frontales, muy frontales, también porque, bueno, si con esos pequeños recursos llego a contarlo bien, porque a veces me ocurre que hay tantas posibilidades y me ocurre con el ordenador, veo que tiene tantas posibilidades que me pierdo. Entonces, tiendo un poco a reducir para poder... Y además, si tienes en tu mano conseguir estos resultados con estos colores, ¿no? Sí, en este caso, además, es en blanco y negro. Y trabajar en blanco y negro me gusta porque, de repente, las formas cogen mucha importancia. O sea, solo se trata de las formas y de la composición. Entonces, si el color queda fuera de la ecuación, te centras más en el blanco, o sea, en las formas quizás. Y, bueno, creo que puede dar resultados interesantes. Estos son... Son una maravilla. He traído estos porque se llama... El libro se llama Inari Laponia Coloree y habla de una niña inuit. Estimada, ¿sí? Sí. Y de cómo, bueno, de cómo todo lo que conoce, su relación con la naturaleza, no es cómo la viven en la ciudad. De cómo todo lo que le ha enseñado su abuela se está perdiendo y los únicos conocidos. Y quiere hacer. Es lo que más le interesa. Y ve que al resto no y se está perdiendo, ¿no? Bueno, y para mí, veis que se alejan los personajes. A veces te acercas a ellos, pero a veces están muy alejados. Porque quería que el paisaje fuera un personaje más. Ah, claro. Y por ahí... Este es uno de los primeros bocetos que envía a la editorial y me dijeron... Y el autor, que es Joseba Osa, dijo... Dijo, no, no, en Laponia los árboles son mucho más pequeños. Claro, yo no lo había visitado. Sí que me documenté, pero... No, no, tienen que ser más bajos porque con el clima no crecen mucho. Bueno, todas esas cosas luego hay que tenerlas. Y estos son unos bocetos. Los he traído. Bueno, apuntes que voy haciendo. Aquí se ve toda la narración porque para mí es importante ver que entre ellos también hay un pequeño diálogo. Hablas de limitaciones y al final también comentábamos cuando preparábamos cómo hay una relación entre cómo trabajas en el campo y en la ciudad. Al final también la información que te llega y cómo gestionas tu tiempo varía en función de si estás en la mezqueta que si estás en Barcelona. Sí, yo cuando comencé a ilustrar estaba en Barcelona y me costaba mucho encontrar mi propio lenguaje. No sé, igual es algo casual y lo hubiese encontrado estando allí, no lo sé. Pero la cosa es que resultó ser así y lo cuento como... Así fue mi experiencia. En Barcelona tienes muchas escuelas, muchos museos que visitar, el lenguaje gráfico tiene mucha importancia, se publican muchos libros, hay muchas editoriales. Y hay muchos ilustradores, diseñadores y demás. Pero yo me encontraba perdida. Me fijaba mucho en cómo trabajaban los demás, pero yo no encontraba mi propio lenguaje y estaba sufriendo un poco. Bueno, por circunstancias volvía a mezqueta a vivir y al volver ya no tenía, y no digo que sea culpa de todos esos referentes, porque no, está muy bien tenerlos, pero ya no tenía el papel impreso o dónde ver cómo otros han trasladado lo que ven a la imagen, sino únicamente tenía lo que veía. Entonces, ahí ya el único recurso era fijarme en la naturaleza para trasladarla yo a mi propio trabajo. Y me ayudó muchísimo. Y es ahí cuando empecé a sentirme cada vez más cómoda con lo que estaba haciendo y a observar y a pasear y mirar y ver que, claro, allí veía que los árboles tenían que ser así o... O últimamente las tendencias eran así o así o la moda estaban, las corrientes de la ilustración. Pero cuando volvía a mezqueta, pues me fijaba en un árbol, en el otro, mi padre me decía, pues esto, está el árbol o este árbol, recogía piñas, pero bueno. Y ahí empecé a encontrar mi propio lenguaje. Quizás es algo casual y no lo sé, pero bueno. Pero se refleja también en tu trabajo y lo que haces. Sí, luego se refleja en mi trabajo, sí. El observar más directamente la naturaleza y no verla en los... quizás en propuestas de otros artistas gráficos. Sí, sí. Aquí tenemos otro ejemplo de tu trabajo. En este caso ya... Es el Cascanueces, que es el último libro que he ilustrado. No sé, como el agua que... que es un clásico. No sé si lo habéis visto ilustrado por otros autores, pero conoces a Inochenti de un ilustrador. Bueno. Y Lisbeth Berger, que no sé cómo se dice también, lo tiene ilustrado este mismo cuento y los dos son una maravilla. Entonces, por una parte había un poco de presión, porque hay muy buenas propuestas y el libro está ya estupendamente ilustrado, pero entonces intenté encontrar mis propias claves para poder contar. Aquí vemos lo que decía antes, que trabajas uno a uno. Es decir, esto será 17 por 24 o algo así. Y esto será 17 por 24. O sea, todo esto es... eso me imagino que... Sí, por lo que decía antes, de intentar controlar para no perder el control. Veo cuando trabajo en uno a uno, sé el resultado que tendrás. Si trabajas en grande, luego el trazo se hace más pequeño y el dibujo cambia. Y si lo haces más grande, el dibujo cambia también. Y el trazo ya no es el que tú has aplicado, sino o se ensancha o se empequeñece. Entonces, por eso. Bueno, además también el hecho de utilizar sobre todo materiales analógicos hace que también los resultados adquieran nuevos tintes. O sea, por ejemplo, un libro, luego vemos como los colores varían, al final no deja de ser también otro árbol que toma sus propias decisiones. Sí. Me imagino que al final tiene que ser complicado la relación entre los materiales y los resultados. Es complicado de aceptar. Porque sí, porque no... lo que ves aquí, el brillo que da el papel, pues luego se pierde y eso pasa mucho con las acuarelas. Pero bueno, eso sucede así siempre. Supongo que a Majin le ha pasado muchas veces también, que tener una idea en la cabeza, ver los originales y decir que cambian mucho. Sí. Bueno, pues tú, en tu caso, bueno, tú trabajas mucho ordenador, ahora estás volviendo un poco a la cual era lo que comentabas antes. Bueno, lo que he contado antes, ¿no? Claro, mi origen, mi trayectoria ha sido trabajar en prensa y en papel de mala calidad, bueno, papel de prensa sin más. Y mi evolución fue, pues de trabajar en blanco y negro y con plazos muy cortos, pues a pasar al mundo de la ilustración, ¿no? Pero por una cosa o por otra no fue una decisión consciente, ¿no? Bueno, estamos hablando... tampoco voy a intentar no poner el foco en el pasado, ¿no? Pero es verdad que, pues en mi caso, hablo de mí simplemente porque es lo que... quien mejor me... o sea, me conozco muy bien, ¿no? Fue una decisión consciente, ¿no? Y claro, pues empezamos en un mundo de mucha reivindicación y entonces... y nuestro mundo era el cómic, ¿no? Y sin formación, sí teníamos que contar, pero no cómo. Y en unas condiciones de trabajo que eran las que eran, ¿no? No había profesionalización y entonces... y entonces en mi caso, pues he trabajado sobre todo en digital por el tema de plazos y como bien ha dicho Maite, a nivel... el mercado, por las exigencias del mercado, pues he trabajado más en digital, ¿no? Sí. Y con esto voy a hacer un paréntesis. Sí que distinguiría el trabajo más de cara al mercado y más de cara personal. Yo creo que eso es muy importante. Diferenciar. Yo hay veces que hago más, tiro más, pues lo que me exige el mercado y otros que son más cosas, más personales. Y intento buscar mi equilibrio, ¿no? Y yo tengo un montón de obra que no he traído por... porque no me da... o sea, están guardados en el castero no sé dónde. Además tú nos vas a contar otras cosas, o sea, que no te preocupes. Y yo sí que me gusta diferenciar eso, ¿eh? Estoy a gusto. Últimamente trabajo mucho y sin publicar, por ejemplo. Hay cosas que estoy haciendo muchas cosas y no se están publicando. Pues eso, como en plan ejercicio, acuarela. Hago mucho acuarela y me paso con lo que tú dices, hacer una acuarela y el correo no sale bien y tal y tal. Y entonces, pues eso es lo que... Para mí también es importante tener un terreno en el que poder... Y disfrutar. Que no sean únicamente encargos, sino que sean trabajos personales. Sí, sí. Porque también quizás cuando te piden un encargo piden que lo hagas como lo has hecho hasta entonces, ¿no? Y si quieres encontrar cosas nuevas igual recurres más a trabajos personales, aprovechas. Sí, eso. Sí, yo en mi caso soy digital, sobre todo mi obra más conocida es en digital. Aquí vamos a ver, damos un pequeño salto porque también comentábamos antes cómo la relación con Cristina Enea es fluida. Y la relación con la Tierra también. En el sentido de aquí vemos en nuestro proyector fantástico, vemos algunos de los trabajos que has realizado con ellos. Unas historias que te vinculan tanto con lo que se hace aquí como con los niños. Estos son unos cuentos que nos podrás explicarte un poquito mejor cómo nacen, la edad del pavo. Sí, bueno, eso es. Sí, cuando se plantea naturaleza, bueno, entiendo que... Sí, bueno, somos parte de la naturaleza, ¿no? Y lo que ha dicho, estoy de acuerdo, lo dice Maite, ¿no? El sobreestímulo, pues es un problema. Y en mi caso también llegó un punto, pues bueno, que también yo he tenido relación con la agricultura. Entonces, por una cosa o por otra, pues la vida me llevó a hacer un huerto urbano. Y esto forma parte, o sea, de mi experiencia, ¿no? O sea, está basado en mi experiencia. No es autobiográfico, el cómic. Es en blanco y negro, un poco volviendo al origen de la prensa, ¿no? Que trabajaba yo mucho y cuento una historia, ¿no? Y está basado en mi experiencia vital. Aquí vemos el huerto, ¿cómo trabajas conmigo? Sí, eso es. Luego vamos un poquito más con Sarcamata. Vamos a explicar un poco en qué consiste la edad de pago. Sí, y la edad de pago es un encargo que, nada, pues un regalo, ¿no? Vamos, se puso en contacto Cristina Nea conmigo y entonces fue un salto en mi trayectoria profesional porque aquí me dieron una libertad de trabajar en prensa y con plazos muy cortos y de papel de mala calidad y tal y cual, a de repente a editar un libro, que este fue el primero. Y claro, tiene protagonismo la ilustración total, ¿no? Entonces son los niños y las niñas que escriben cuentos y entonces el trabajo era ilustrar los cuentos que habían escrito ellos y ellas, ¿no? Y entonces este fue el primer libro y fue un salto el que le... Yo no digo que tengáis que estudiar mi... Si hago un matching logo... Ya hay algunos, ¿eh? Ya hay como arqueología y hay gente que está estudiando ya mi trayectoria vital. Y se darán cuenta, joder, machín, de la edad del pavo, vamos, qué salto, qué cambiazo, ¿eh? Bueno, es que antes hablabas de humor gráfico en plan... Sí, y luego el estilo, en mi caso, intento... Llego a un punto vital en que decidí no comerme la cabeza, que si se nota que es estilo o que no es estilo, me da igual. Lo importante era disfrutar y tuvo mucho éxito el libro y en relación a... Claro, por tener en cuenta que hay muchos sponsors y tal, ¿no? Sponsores, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego pues les gustó la propuesta y han sido diez libros, si no me equivoco. Sí. Y para mí ha sido, pues claro, una proyección y una consagración, ¿no? Pues claro, ya de trabajar en la prensa todos los días, bla, 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 y siempre corriendo y tal, a hacer ya muy editado y tal. Y luego ya trabajando también con instituciones, que también, quieras que no, las instituciones para los que, bueno, venimos del mundo de la reivindicación y de movimientos populares y tal y cual, pues las instituciones ya supone como, bueno, te da ya una proyección, ¿no? Y esto, el primer, el primer, sí, perdón, cuenta, cuenta. Sí, perdona. Que me voy por las ramas, quizás igual me voy por las ramas, ¿eh? Está interesante. Sí. Hablabas antes de blanco y negro. Sí. A línea. Aquí ya abandonas totalmente la línea y te metes en el color. Pintura. Y no hay línea y todo es color, sí. Y antes hablabas como, poco a poco, bueno, casi como diciendo, intento no usar colores tan chillones, aunque casi le da más gracia, ¿no? Que, bueno, ahora introduces más texturas, intentas con los colores que haya un poquito más de, más sosegado, pero... Sí, luego las texturas, un poco la moda, estás ahí, es un producto también que está ahí en el mercado, lo que os decía antes, ¿no? Luego tengo cosas hechas en aquí, o sea, y disfrutar, sobre todo, yo insisto en disfrutar. Lo más importante es disfrutar con lo que estoy haciendo. Si llega un punto en que no disfruto, ahí me preocupo, y esto fue, pues, jugar, ¿no? Las texturas, pues esto es un acrílico, una forma, partes de acrílico, luego juego un poco con las transparencias y tal, que es muy sencillo. O sea, coges un Photoshop antiguo, el mío es un Photoshop muy antiguo, entonces cambias el porcentaje y haces como acuarela, no es lo mismo, pero ya tiene ese punto, ¿no? Aquí en este caso, ¿no? No veis, ¿no? Bueno, funciona y está bien, sin darle más vueltas. Y tienes, además, unos autores de excepción, como son los niños, porque lo que también es muy bonito, ¿cómo consigues transmitir el espíritu de los niños jugando, no? Sí, hombre, claro, ahí noto, pues, la experiencia que tengo, claro, pues, cojo el texto, entonces subrayo, ¿no? El método de trabajo es coger el texto o subrayo e intento complementar el texto, complementar, no matar la narración, ¿no? Entonces, ya, intento hacer lo que puedo, ¿no? Y luego que sea agradable también, ¿no? Pues esto en este caso, ¿no? Que sea agradable a la vista, no, que nos, ¿me entendéis, no? O sea, que sea algo bonito, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, tal cosa, ¿no? Antes hablábamos con Maite de la relación del dibujo con la tierra. El parque, sí, 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 esto queda muy bien, sí, sí, sí. No sé si lo ves tú también igual, que no se dibuja igual la gente urbanita que la gente que conoce, que conocéis de cerca, ¿cuál es la realidad del campo? Bueno, a ver, yo intentaré no irme por las ramas, aunque me tenga que ir por las ramas, porque esto es de solo la naturaleza, ¿no? Lo que he dicho antes, en mi caso, somos parte de la naturaleza, ¿no? Aunque sea una frase muy chula. Hombre, aquí está el proyecto de Belardo, que es un personaje que, vamos, va a cumplir pronto 20 años. Este es una, no sé cómo es en castellano, es cuando cortan la hierba y hacen una meta. Ah, vale. Pues eso es Belardo, ¿no? Y este fue un proyecto muy chulo también. Claro, esto es de agricultura, pero hacer cómics sobre la agricultura, pero desde la agricultura. O sea, siendo agricultor, pues no dibujas, o sea, dibujas la agricultura, pero desde la agricultura, no desde fuera. Y entonces, no sé, eso igual tendrán que decir los teóricos, ¿no? Pero, hombre, yo creo que la naturaleza, hombre, no sé, estoy un poco, no sé qué decirte. Quizás, no sé, todos los trabajos no son iguales. Este caso tiene este punto más de reivindicación, ¿no? De mi lado más contar un mensaje, ¿no? De cómo está la precariedad económica, el paro y todo eso que conectó con el público, vamos. Y yo creo que estamos hablando un poco de supervivencia, ¿no? Porque todo este tema de dibujar y de huerta y todo esto, yo creo que me lleva, al final, es autosanarse. O sea, somos autoterapeutas, ¿no? En mi caso, yo no tuve una decisión consciente de voy a ser dibujante profesional, ta, 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 ¿no? Vino después, ¿me entendéis un poco? Y entonces, y la huerta, pues lo mismo. Va, pues poco voy a hacer una huerta, pues va un poco, va por ahí. En mi caso, ¿eh? Yo lo vivo así, como un poco autoterapéutico, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es dibujar y tal y te encuentras mejor, ¿no? Y luego vino la profesionalidad. Ah, bueno, perdón. Y luego vino el ser profesional. Y que me llegan en carros y tal y cual. Y sí. No, a mí me sucedía que en Barcelona, lo he estado pensando, y que dibujaba muchos tejados, muchos edificios altos. Sí, dibujas y creo que si hubiese nacido en Barcelona o en Cataluña o en el sur, dibujaría o más palmeras o… Y de hecho, lo dije el año pasado en clase, y dije, yo he dibujado muy pocas palmeras. Muy pocas. Y ellos me decían, ah, pues yo estoy acostumbrado a dibujar palmeras. Y creo que tendemos a dibujar lo que más cerca tenemos. Y cuando estaba en Barcelona, hacía edificios grandes y cuando vine aquí empecé con las casas pequeñas, con… Me acorda, por lo que dices, decía Max, Max es un ilustrador, que ahora vive en Mallorca, en un pueblecito de Sineo, que en los ochenta estuvo en Barcelona, en la época del víbora y demás, y decía que se quería ir porque dibujaba con líneas rectas y quería irse al campo para dibujar con curvas, porque al final la naturaleza no tiene rectas. Es todo, todo son raíces, todo son formas que son totalmente diferentes entre sí. Yo creo que, haciendo tan importante la observación, el ejercicio de observar en nuestro trabajo, que sí que influye en dónde estés y dónde vivas y en qué entorno te vivas, yo creo que sí. Vamos a ver un poquito, porque antes te he dicho que no, ahora ya te digo yo que sí. Vamos a ir a… Hablabas de… que es un tema también muy bonito, que es como, claro, hay escritores que escriben sobre los… que tienen una imagen del campo como idílica, a veces como terrible, otras, pero igual no lo viven con naturalidad. En tu caso, hablabas de… primero es el huerto, luego tienes las dos pasiones y un día las juntas en una historia que también tiene que ver con lo que cuentas de un desarrollo personal, Sarra Camalda, un… de la tira de humor gráfico, de una tira de periódico, de repente vemos cómo sacas un libro de 250, 60, 270 páginas, en la que cuentas la historia de un personaje, Locacha, que un día decide hacer un huerto en el monte y las dificultades que encuentra con la gente del pueblo y con el propio monte, que también tiene su propia opinión al respecto. ¿Cómo nace Sarra Camalda? Bueno, pues lo que he dicho antes es el proyecto más personal, ¿no? En este caso, por evolución mía, ¿no?, de publicar… Llegó una etapa, pues, que era lo que me faltaba quizás por hacer, ¿no?, o sea, de dibujar tiras, de hacer diseño, de hacer caricatura, de hacer ilustración para libros, pues lo que me faltaba y lo que… lo que me faltaba y tenía ganas de hacer era un libro. Y luego fueron años de silencio, de estar publicando en la juventud todos los días un montón, llegó un punto en que dije, bueno, hay que estar un poco en silencio, en mi caso, ¿no? Y luego, bueno, y luego ya poco a poco, bueno, empecé con la huerta y tal, y me di cuenta, bueno, ya tengo ya algo para qué contar, ¿no? Era lo que más me preocupaba, ¿para qué contar y para qué publicar, no? En esa etapa me pasaba que decía, bueno, ¿para qué publicar y qué aportaba yo, no? Y luego surgió la idea y luego ya empecé a escribir, sobre todo escribir. Escribía todos los días, mis reflexiones, y este fue un salto porque, claro, empecé a… Más que a dibujar, empecé a escribir la historia, pues, un poco basado en el diario. Entonces, al principio tenía más fuerza la palabra, porque en nuestro caso hacemos trabajo de puente, ¿no? El cómic es un puente, por eso tenemos ese potencial, que muchas veces nos han castrado. Claro, porque es como que usamos la palabra y la imagen, luego tenemos mucho potencial, ¿no? Tenemos esa capacidad, ¿no? En este caso empecé con la palabra, sobre todo. Empecé la palabra y luego ya empecé a tomar decisiones, que es la vida, es así, hay que tomar decisiones. En mi caso fue decidir el tamaño, el grafismo, color, no color, toma decisiones, que es lo más difícil, pero no me costó demasiado, ¿eh? Yo quería preguntarte si está hecho a ordenador. Sí, si está hecho a ordenador, sí, sí, sí. Los conceptos a boli, sí. Tiene mucho de… parece un grabado, tiene esa potencia. Bueno, de hecho tiene un trazo como tosco, ¿no? Pero es lo bonito, o sea, aquí es como que está peleado, o sea, que… Sí, con Illustrator, con Photoshop… Sí, los bocezos están hechos… no ha traído porque ya os digo, están súper guardados ahí, no sé dónde. Están hechos, los bocezos siempre a boli, en un DIN A5, que es así, en cuadernos muy sencillos, muy baratos. Ahí hacía ya los… vamos, las páginas, las páginas ahí directamente. Y luego ya iba al ordenador ya con esto hechos. Sí. Sí. Entonces, luego lo dejaba en reposo, no trabajaba todos los días, ¿eh? O sea, lo dejaba un poco descansar y luego volvía, ¿no? Y luego ya empecé a encajar un poco ya el guión, trabajé mucho el guión, al principio era todo muy negativo y luego ya me di cuenta, bueno, vamos a dejarlo ahí. Era todo el… como deciros, era como el compost, ¿no? Que echas toda la basura, ¿no? Era todo muy negativo, era todo… Y luego ya dejé de descansar, pues igual, no sé, con unos meses y luego ya me recupé, volví. Eso es, humor más ligero, juegos de palabras, que era yo he hecho muchos juegos de palabras. Y luego hacer una cosa… y luego ya un poco al final era como hacer algo más divertido y tal y ya, venga, vas a divertirnos un poco, ¿no? Y luego ya al final metí ya paisajes, así que es lo que… no he hecho muchos paisajes, sobre todo es gente, no sé, por eso ya dijeron los psicólogos, ¿no? He dicho mucha gente siempre, gente, gente, personas, ¿no? Y luego ya metí, pues, ilustraciones y tal así como para respirar, ¿no? Pues cosas así sin palabras, tal, no sé, hay algunos, por ejemplo, ahora me vienen, bueno, no sé, estos, por ejemplo, estos son al final, ¿no? Estos, por ejemplo, ¿no? Dije, pues, bueno, me va a permitir una página así, venga, sin palabras y tal, ¿no? Es que tenía total libertad, total libertad. Este es un producto muy especial, muy personal, porque no lo vio nadie. Empecé, lo terminé y lo mandé ya al editor, tal cual, no lo vio nadie. Era porque estaba saturado de la prensa, de estar ahí, de no tener voz propia y que no… Bueno, el trabajo de la prensa está bien, ¿eh? Pero… Sí, vamos a integrar un poquito la conversación a… Muy bien, muy bien, me parece, porque yo no fallo. No, no, porque, digo, porque también puede aportar y también es el punto en el que se van juntando las dos conversaciones, porque, aparte de que tenga relación la tierra, tiene, el caso de Maite es muy similar. En su caso no es Aracabalda, sino que es Ariac. Una historia, ella, como veis, cuenta historias fantásticamente en ilustración, pero en un momento dado decides hacer un cómic. Una historia que, en principio, es una obra de teatro, un libreto casi anecdótico, y el que, de repente, crece y se convierte en una novela gráfica de, volvemos a repetir, cien, tata, tata, ciento veinte páginas. ¿Cómo nace, qué sabía, cómo nace? Bueno, de Yabú Pampin Laboratoria, que es un grupo de teatro, tenía un guión de teatro, y querían llevarlo a papel, a papel, era un guión de ocho páginas, por lo que a papel iba a ser algo muy corto, como has dicho. Entonces, pensaron en que podía llevarse al cómic. Y es lo que hicimos. Bueno, me propusieron hacerlo, me gustó la historia, y bueno, en aquel momento pensé que igual no iba a ser tan largo ni tan trabajoso, y dije, bueno, pues sí, calculé que iban a ser muchas menos páginas, como sesenta o setenta. Pero bueno, luego se hizo más grande, más grande, decidí que iba a ser acuarela, porque con el color también iba a poder contar ciertas cosas y demás. Y así es como empecé. Ellos habían visitado Bosnia, con sus Balcanes, y vivían en Londres, y en aquella época estaba sucediendo todo lo del tren de alta velocidad, y bueno, lo veían con preocupación, y lejos, y con ganas de volver, y demás. Y con la experiencia de Bosnia, que les impresionó mucho, porque Ainara Gurchaga me decía que físicamente se parecen mucho a nosotros, y el paisaje se parece mucho al nuestro. Entonces era como... Dicen, me da ermeta, se poina. Ah, pues, y entonces empatizas enseguida, dices, y claro, en los noventa, en una época en la que nos habría pillado de lleno. Y en fin, de todo aquello les surgió esta historia y me llegó a mí. Como he dicho, era un guión corto, y yo empecé a llevarlo al cómic. Tengo formación, hice bellas artes, luego hice ilustración, pero he hecho nada de cómic, una asignatura en bellas artes. Todo lo que sé, todo lo que he aprendido, lo que sé es leyendo cómics que me encantan, y que he leído muchos en álbum, más que yo los superhéroes y todo eso, lo salté. No, tampoco, como fórmula narrativa, me gusta mucho, pero quizás me gustan con otros contenidos. En el caso, como en el caso de Machin, también parte de una necesidad de contar. O sea, realmente estamos viendo un libro precioso de Chalaparta, luego hablaremos de ello, pero también primero sale el proyecto y luego entra Chalaparta. Y luego ya os busques la vida. Pensábamos autoeditarlo. Y Deyagú me decía, vamos a trabajar en esto, estaremos contigo en el proyecto y lo autoeditaremos y demás. Pero empezaron a ver las dimensiones que cogía el proyecto y dijeron, quizás no lleguemos bien a distribuirlo después de tanto trabajo, es una pena. Y se pusieron en contacto con Chalaparta sin decírmelo y Chalaparta se interesó y dijo que publicaría el trabajo. Y así es como fue. Es un libro que también tiene mucha relación entre los dos porque la naturaleza está muy presente. La historia es la historia de Simón, que vive en Subaseri y como dices, se le expropian sus tierras y ya en la vejez le obligan a vivir en unos pisos colmenas. Entonces también el libro nos habla de la relación y cómo el lugar en donde vivimos condiciona el modo en el que lo hacemos. Sí, y lo he representado a través de pájaros. Es como un guiño un poco, quizás se puede escapar, se lee al lector, pero para mí Simón es un hombre que vive en un piso colmena y que no quiere estar ahí y Selma, por necesidad de trabajar, también se encuentra en un lugar en el que no quiere estar. Y Simón es un pájaro carpintero. Bueno, todo esto por mi padre, porque salir a pasear y empezar a decir yo me gustaría ver un pájaro carpintero. Pues son muy difíciles de ver porque son muy escurridizos y demás. Bueno, de todas esas conversaciones decidí que Simón iba a ser un pájaro carpintero y que Selma iba a ser una golondrina ya que son aves migratorias y demás. Así que, bueno, en la obra de teatro, ellos, es una obra de teatro muy visual, pero los recursos, las metáforas visuales que hacían, a mí no me funcionaban, porque claro, al ser otra forma de narrar y otro discurso, tenía que encontrar mis propias metáforas visuales y recurrían al bosque, a los pájaros. Bueno, abres con una preciosa página que nos muestra la realidad a la que se enfrenta y cómo pierde sus raíces. Entiendo que esto es tu forma de acercarte. Sí, de cómo esas raíces se convierten en una planta medio muerta en el piso de Simón. De hecho, vas separando, son el árbol y cómo el viento y el tiempo lo maneja, el que va marcando el tiempo de la historia. Sí, casi no hay. El guión es muy corto y las referencias que quiero hacer o al número del capítulo, la referencia se hace con las plumas, que son hojas. Y otra referencia visual para no tener que meter texto, porque aquí, cuando hay tan poco diálogo, meter texto de es otoño o es el 8 de marzo, pues me sacaba un poco de la historia. Entonces recurría a los colores. Por eso quería, utilicé diferentes colores para cada época del año, porque quería que se viera que ellos, se forma una relación entre ellos, una relación que necesita de tiempo y ese tiempo está explicado a través de los colores. Casi no tiene texto. Hablábamos del cambio climático y aquí casi se habla también, ¿no? Sí, sí. Es como una conversación de taxista. Ahí hay una diferencia entre los dos. En Sarracamalda los personajes hablan y no callan. Mientras que aquí los personajes se expresan en dos idiomas y el problema es la incomunicación, ¿no? A pesar de que el hogacha está encerrado en sí mismo también en cierta forma. Es un animal social, se relaciona con los demás. Y aquí, sin embargo, los personajes son incapaces de relacionarse. Sí, por toda la mochila que llevan. Llevan una mochila tan grande y, bueno, luego las dificultades. Primeramente, Selma intenta acercarse, es la que tira un poco, pero Simón se aleja de ella y luego es al revés. Bueno, la cosa es que al final se encuentran... era otra de las cosas que quería contar. Me parecía interesante que siendo de lugares tan diferentes y esas claves han salido por las necesidades propias y también por las conversaciones con los autores del guión, que eso es importante porque en esas conversaciones no te tienen que decir qué dibujar porque eso es cosa del ilustrador, creo, pero sí que te dan claves. Y una de las claves también fue que la empatía que ellos sintieron cuando fueron allí también la quería transmitir a través de Simón es un hombre mayor, Selma es una mujer joven, Simón vive en el País Vasco, ella es bosnia, pero por las circunstancias y por... saben empatizar, luego hay... Simón ha vivido una guerra también, en el guión, en la obra de teatro no aparece, pero yo encontré como una forma de hacer un vínculo también de que se entendieran. Sí, pues bonito porque él decía como parte de la historia suya de la palabra y en tu caso la palabra es... es tan importante lo que sucede a pesar de las palabras, ¿no? O sea, es lo que no... es la comunicación no verbal es lo fundamental en el libro. Lo importante no es lo que dice, hablábamos antes de la conversación más larga de todo el libro es la del taxista y es un bocaz, realmente ocupa... las palabras sirven para llenar espacio. Sí, quizás es como que hace un contrapunto con el resto del cómic, ¿no? Es... hace evidenciar más lo que... los silencios que vendrán después. Y además es bonito que se comunica tal cual, o sea, Simón habla en euskera, Selma habla bosnio que no esté traducido y que la sensación... Bueno, en el caso de bosnio si igual hubiese sido más pura la sensación de... Ay, bosnio. Bueno, cuando ella habla con su... Sí, pero lo traducís, lo traducís. Ah, sí, sí, claro. No, la sensación de perplejidad del propio lector. Si no la extrañeza quizás hubiese sido ya demasiado ya no podías contarle historia sin la traducción. Sí, aunque es el punto en el que él no le entiende cuando se decide acercar a ella porque siente lo que transmite. Sí, 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 eso es. En tu caso, Sara Camalda es una fuerza de la naturaleza, es todo lo contrario. Si este viaje es interior, lo que ha hecho es acción y es reacción. Sí, bueno, es verdad que hice un esfuerzo muy grande en escribir el guión. Fue un reto muy grande. Os recuerdo que, bueno, que en aquella época no fue Maite, yo creo que fue, bueno, aparte de esa magnífica obra que ha hecho, pues fue como pionera, ¿no?, de sacar un álbum en euskera y yo me puse como reto también hacer un libro digno, o sea, que tenga un producto digno en euskera, contar una historia y que duda cabe, había que trabajar el guión. y entonces el guión, bueno, en mi caso yo creo, entiendo que es fundamental el diálogo. Un cómic que tenga un diálogo y pa, 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 se lee muy fácil, no estos ladrillos que... me llevo bien con los escritores y, de hecho, a raíz de este trabajo admiro más a los escritores porque escribir supone mucho trabajo, ¿eh? Pero yo creo que hice un buen esfuerzo en hacer buenos diálogos y que el lenguaje fuera fresco, sí, era un poco una obsesión, ¿no? Y luego otra obsesión que tenía era, pues bueno, que no fuera tampoco tan negativo, porque claro, aportar algo sobre la agricultura urbana y luego la precariedad económica que está ahí, yo vivo en Alza y claro, vivo en Alza y entonces también quería también un poco poner el foco en estos barrios, ¿no? Que está ahí esa realidad, vamos, que aparte de la bahía de la concha pues está Alza y toda su vida, ¿no? Y entonces hice ese esfuerzo y tomé decisiones, pues eso, un grafismo que fuera también que estuviera cómodo, ¿eh? Un grafismo cómodo, al principio tiré un grafismo que no era el mío, porque tener en cuenta que para mantener todas estas páginas tienes que estar tú en tu lenguaje, en tu terreno, no puedes hacer un teatro, pues bueno, soy yo y tal, ¿no? Y luego lo que os decía, ¿no? Quizás sí que introduje viñetas que hasta ahora nunca había hecho, ¿no? El tener en cuenta que los graficos sobre todo son cabezas o gente y tal, entonces aquí pues una viñeta, solo pues zarza, pues claro, pues es algo y disfruté mucho haciéndolo, ¿no? Los protagonistas llaman la atención, bueno, la gente cercana, no sé hasta qué punto te has basado en la gente que conoces. Sí, hay algo, hay algo de público, ya me ha dicho, este es no sé quién, este es no sé quién, sobre todo con las, con un buen fin, este es otro tema que será para otra mesa redonda, ¿no? el tema de masculinidad y feminidad, ¿no? Bueno, estas chicas, no sé quién y tal, todo esto, y la gente, el público se come mucho la cabeza, ¿no? Sí, me quedé sorprendido, ¿no? Ah, esta es tal y tu novia de no sé qué edad, ¿no? Pero también es verdad, también, perdona, también es verdad que me hice silencios también, silencios también, o sea, yo creo que igual es mal decirlo, pero no está bien decirlo, pero sí que busco un equilibrio en los silencios y sí. Y lo que hacha es, yo creo que una de las claves del libro es que es un entrañable perdedor con el que todo el mundo empatiza, si no te sientes identificado por lo menos desearías que le saliesen las cosas bien, o sea, hasta qué punto también, bueno, te reflejas en él, hasta qué punto tú también quieres mostrar Sí, sí, lo que hachas, ¿no? Hasta qué punto también quieres transmitir esa sensación de a ver si le toca ganar de una vez sin el próximo libro quizás, ¿no? Bueno, a ver, yo también, no sé, hay cosas que también iba tomando las decisiones también sobre la marcha, también el proceso creativo también era como escribir el guión, pero luego también iba tomando decisiones, bueno, esto sí, esto no, mi manera de trabajar fue así, o sea, iba tomando decisiones y bueno, iba quitando, iba poniendo cosas y luego también llegó momentos en que quería disfrutar dibujando, ¿eh? Y entonces, y luego también no, también elimine muchos elementos, el problema que suele haber, creo yo, es contar de demasiadas cosas a la vez y entonces yo quise contar una cosa sencilla, pues no, un tío va a hacer una huerta, está en el paro, tal, y hace una huerta y le fascina la huerta y tal, sin más, tampoco quería contar, para hacer literatura no tienes por qué contar no sé qué historia, ¿me entendéis un poco? Bueno, esto lo hablo desde, que soy autodidacta, quiero decir que no he ido a una escuela de literatura ni nada, ¿eh? ¿no? Pero me entendéis un poco, ¿no? A mí me parece interesante lo que has dicho, que no puedes hacer teatro cuando estás haciendo un libro, porque es una tortura, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes que ser consecuente con tu estilo y hacerlo, y yo, con mi cómic, por ejemplo, aprendí muchísimo y se ve que dibujo de una manera al principio y de otra al final y que mi dibujo mejora en el proceso. Bueno, es que en los dos, para los dos tiene que haber sido que tú, en tu caso, partes de una tira, de repente te calzas. Maratón. ¿No se calzas? Sí. Tú no habías hecho un cómic y si antes hacías una ilustración, ahora te haces seis por página por ciento y pico páginas. Entiendo que habrá sido también un aprendizaje impresionante. Sí, sí, porque lo has dicho tú, son lenguajes muy diferentes, muy diferentes, pero como herramienta narrativa me gusta mucho y como anécdota Dani Fano me dijo, buf, cuando yo, me reconoció que cuando se enteró de que una ilustradora había hecho un cómic, dijo, esto no va a funcionar, porque no, son herramientas diferentes, no es el mismo lenguaje y eso es verdad, no es el mismo lenguaje, pero me dijo que el resultado le gustó. Bueno, cada vez hay más tangencias. Sí, sí, los géneros, ya hablo de estos géneros, no de los otros, quiero deciros, ya es todo que es humor ráfico, que es ilustración, que ya, no lo digo estéticamente, sino la forma de contar, el tener que contar una sola cosa en una imagen o que sea secuenciada y darle ritmo a una secuencia, ¿no? Sí, no, pero funciona totalmente y bueno, yo creo que más. En tu caso, todo esto de repente, hice un poco también lo que podía, sinceramente, porque, claro, a ver, es hacer la carrera, un sprint, que yo era muy buen sprinter, pues hacer un maratón, pues eso, y luego, no sé, y luego que tenga mensaje también, aportar y yo creo que el público lo que le gustó es que fuera sincero, ¿no? Y yo creo que la naturaleza, los árboles y tal, ¿no?, lo bueno que tiene es que es sencillo y no, es sincero, o sea, es simple. y yo creo que esto, y esto tiene, eso, que es un libro, producto, es sincero, no sabe, bueno, este más tienes, pues este más o menos y lo que cuenta, pues es así, o sea, tal, y todo el mundo se identifica, ¿no? y es sencillo también, no hay mucho artificio, creo yo, ¿eh? Y la naturaleza yo creo que por eso nos hace bien, ¿no? Hombre, tiene sus problemas también, ¿eh? La naturaleza también se idealiza mucho porque también es estresante, ¿no? Quiero decirte, yo creo que también aquí hay un ejercicio de hacer una foto actual de la agricultura, ¿eh? Que todavía hoy hay una foto muy idealizada de la agricultura, creo yo, y yo también ahí hice un esfuerzo en sacar la foto actual de la agricultura porque está todo muy idealizado, se idealiza la ilustración, o sea, se idealiza todo, y yo creo que es una imagen real de la agricultura, hay muchas dificultades, ¿no? Sí. Y yo también, pues tengo, bueno, experiencia humilde, pero se nota que hay humildadrile del humus, por cierto, el humus viene del humus, ¿eh? Bueno, aquí vemos las zarzas, ¿no? Que realmente al final devoran, sí, las zarzas, vamos, joder, se convierten en, a veces, más protagonistas es cuando la naturaleza salvaje se come a la articulada. Hay otro tema que antes apuntábamos y es, los dos coincidís en Chalaparta, que no nos paga la comisión por todo esto, hay que decirlo, pero en un momento en el que no hay nada similar, de repente son dos libros que salen casi simultáneamente desde dos puntos de vista totalmente, diametralmente opuestos, desde dos experiencias personales sin ningún tipo de vínculo y que en ambos casos tienen en común, antes lo comentábamos, que hacían, daban un mensaje claramente Euskaldun, o sea, quiero decir, estos libros no podían existir si vosotros no quisieseis transmitir lo que os es propio. No sé hasta qué punto también ha hecho bien para que empiece a haber libros que no sean solo traducciones de los tópicos de otros sitios, de otros lectores, sino para que también la gente se sienta orgullosa de mostrar lo que les es propio. Lo que decía Auna Mono, que al final, ahora Baroja, para hablar del mundo habla de tu tierra, que al final es lo más universal que existe. Y de lo que mejor vas a poder hablar, porque si te pones a hablar de algo que ha sucedido en Nueva York y no has estado nunca allí, pues te va a costar un poco más. Hay mucha gente que se va a Nueva York y dice, ya he estado, porque lo he visto en las películas, ¿no? Tenemos una información visual mucho más potente. Mira, sobre eso pasó una cosa curiosa que me ha ido a mucha ilusión. Yo cuando lo contó lo contó hoy bueno, los de Déjà Vu contaban en la rueda de prensa ya una vez terminado el cómic cuando lo presentábamos que, bueno, yo como he dicho antes tuve que insertar ciertas cosas o ciertos episodios que en el en la obra de teatro no aparecían y porque lo necesitaba así porque creía que cerraba mejor el cómic y demás y fui insertando cosas y buscando algunas metáforas visuales propias y decían los de Déjà Vu en la presentación que eran curiosamente habían sido esas cosas también se las habían planteado ellos creando la historia pero que por tiempos porque es otro porque es teatro y demás se quedaron fuera y sin decírmelo a mí yo los me gasté las conclusiones y decía que eso le hacía pensar que había un imaginario colectivo que nos unía y esas cosas ese imaginario colectivo que nos une solo puede suceder cuando hablas de lo que conoces y de lo que has vivido así que bueno creo que es pertinente comentar en tu caso la realidad más cercana al final se nota hablabas antes de sinceridad o sea hay un hueco hay un espacio para libros que hablan de la realidad de aquí antes comentábamos tu post un libro que acaba de salir también de Echa la Parta que realmente en vez de intentar copiar otros modelos es intentar generar tus propios modelos ¿no? si si es es sacar nos reunimos un grupo de mujeres para intentar sacar un cómic digno hecho por mujeres que hablara de del del género que fuera feminista porque siendo un trabajo hecho por mujeres no puede ser de otra manera y así es como nos reunimos también y va a ser autoeditado y al final hablamos con Chalaparta porque todo eso de la distribución ¿se forma se forma colectivo es que de muchas ocasiones he visto como que hay es un colectivo que habéis formado real o no o es algo que es un colectivo y hemos estado tres años reuniéndonos de forma asamblearia tomando decisiones y sacándolo y sacándolo adelante así que más allá del libro tendrá continuidad tenéis esa es la idea es un trabajo difícil porque lo hemos diseñado lo hemos articulado nosotras lo hemos ideado nosotras hemos reunido todos los trabajos los hemos revisado bueno todo eso lleva mucho trabajo pero pero también estamos contentas con el resultado así que no sé si en este formato pero en cualquier otro formato incluso reuniéndonos para hablar del oficio existirá el grupo existirá sí era muy bonito en tu caso hablabas antes de Velardo hace 20 años está en tus oraciones recuperar a recuperar al personaje volver a dar bueno yo creo que por un lado es crear o sea desde bueno en el caso de Velardo sí que duda cabe tengo bueno Velardo mucha mucho público me dice oh Velardo Velardo veo por la calle o ando por la calle y mucho público me dice oh Velardo me ha gustado esta semana y tal y hay veces que me abruma eso es como que vaya mal una dimensión pero estoy muy a gusto con Velardo sí y estaba celoso Velardo cuando hacía Sarra Camalda sí se ha convertido Velardo en el símbolo de Mantangorri casi que es un suplemento este de Berría y últimamente y últimamente ya he dado otra vuelta de tuerca ya doy talleres de huerto urbano que el formato es la mitad en Onda Ribi va a ser preparamos una huerta ya hemos preparado y dentro de dos meses haremos un taller de cómic entonces ya uno ya las dos cosas ya me he atrevido ya ya me he atrevido ya ya me he atrevido pues ya hacer esto ya es público y tal ha tenido mucho éxito y entonces va un poco por ahí ¿por qué hago esto? porque me gusta me gusta y hay necesidad también de tal de frescura tal entonces sí y luego con Velardo pues sí está muy celoso sigo trabajando en ese formato de dos de media página por así decirlo y bueno ya veremos a ver y sobre todo ahora estoy trabajando a plazos cortos eh doy talleres este de huerto urbano tal trabajo con niños en la huerta y me aportan mucho los niños y yo mientras pues bueno me inspiro y descanso un poco del tema del mercado del mercado laboral ¿no? el mercado del cómic y tal porque eso es el mercado hay veces que tomo distancia en mi caso todos no somos iguales y con Velardo muy a gusto muy a gusto ahora ya en el caso de Velardo eso ya lo dirán los maquilogos como se dice se dan cuenta que ha ido a la ciudad los primeros Velardo estaban siempre en la naturaleza siempre estaban pajaritos arbolitos ti 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 tal 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 pero llegó un punto en que me di cuenta no aquí ¿qué está pasando? y inconscientemente Velardo fue a la ciudad tal y empezó a interactuar con más personajes y más diálogos más diálogos y tal y ahí he visto que se ha abierto un mundo y el público lo ha agradecido sí ha habido ahí el público ya se dará cuenta porque cada vez hay más personajes tal y hay más diálogos y están ocurriendo cosas y eso es porque es la ciudad ahí tomo una sorpresa yo sí se sienten más conectados con su realidad pues es que la realidad es cada vez más urbana queramos o no es cada vez más urbano y entonces y surgen problemas y tal y los coches lo otro y yo creo que en el caso de Velardo estaba como Velardo estaba atascado en el mundo idílico de los árboles los pajaritos todo muy con mucho azúcar y ahora los Velardos de ahora pues el que quiera ver que los vea pues está en la ciudad y tal hay coches hay tal hay problemas está el internet está el whatsapp está lo otro están ocurriendo cosas ¿no? y la verdad es que está fluyendo sí sí bueno en fin sí sí y es que la realidad es cada vez más urbana querámoslo o no y sí sí y eso y entonces hay muchas cosas sí sí no callos os dais cuenta no te va no te va bonito sí sí alguna pregunta queréis hacer el público os desayunó hoy o tú tomas café ya por lo demás no lo hemos dicho ¿no? sí pero no pero es que si vais muy bien sí no pero muchas gracias por venir yo sobre todo aprovecharía para que si nos da tiempo salimos y con los que estamos podemos tomar una cerveza más tranquilos sí en otro entorno menos menos lluvioso agradeceros que hayáis venido lo he dicho gente bien bien escogida a ti para mí ha sido también una oportunidad para hablar porque no estamos acostumbrados a hablar no pero ha sido muy bonito o sea yo creo que ha sido un momento íntimo muy bonito creo que los dos además conectan o sea hay una conexión ahí que que a veces dices no se conocían esto he hablado con ella pero bueno pero he hablado con ella y he hablado con ella con él pero no habían hablado entre sí aunque no lo parezca yo nunca había conectado esos dos libros pero yo creo que desde el respeto mutuo desde dos mundos totalmente distintos dos generaciones y dos formas de entender la vida y el arte yo creo que al final hay una conexión muy bonita entre ellos y yo especialmente os agradezco por este momento vamos porque me ha parecido un tema precioso la relación de los dibujantes con el entorno en el que viven el modo en el que se desarrollan y bueno por hacerlo tan especial así que muchas gracias